A nivel estratégico, ya has dicho que la cultura digital es la pieza clave. ¿Cuáles crees que son las principales señas de identidad de esa cultura digital en las empresas? Bueno, yo creo que la cultura digital tiene muchas señas muy diferentes. Sí que es verdad que centrarse en el usuario como objetivo, ya sea usuario o cliente, ya sea usuario interno, es una de las principales características. Tenerla en cuenta, preguntarle, revisar las cosas con él y sobre todo dejar de tener estos silos funcionales que vienen de siglos anteriores y empezar a trabajar en procesos cross que nos permitan tener como núcleo al cliente. Otro elemento característico sería la innovación. El quitar el miedo a equivocarnos, el esperar que las cosas van a venir por sí solas. Las cosas hay que empujarlas y para eso no hay que tener miedo a equivocarse y hacerlas. El concepto de siempre en beta, que va muy ligado a la agilidad. La innovación ligada a la agilidad sería otra característica importante. Otra característica también que es muy relevante es la colaboración. Estamos en un mundo global y cada día estamos más acostumbrados a colaborar, a transmitir conocimiento, a transmitir información y a consumirla y elaborar con eso nueva información. Con lo cual esto tiene que llegar a las empresas. Eso que ya hacemos en el mundo personal cada uno, a través de redes sociales, a través de herramientas de coworking, tiene que empezar a llevarse al mundo de las empresas. Luego hay otra característica que también tiene, que es muy especial y es que tenemos que ser capaces de ser transparentes. Muy transparentes, cada día más transparentes. Esto es una característica que viene dada por ese poder de las personas que hemos tomado conciencia de, a través de la capacidad que nos den las redes sociales, de tener un altavoz. Y lo que esperamos ahora de las compañías, tanto desde el punto de vista interno como clientes, es que sean transparentes, que nos digan las cosas como son, que nos ayuden a crecer, que esa gran barrera que se crea entre las áreas o entre los distintos niveles de las compañías, pues vayan desapareciendo y que no sea más importante la opinión en función de donde estés. Si es una buena opinión y aporta valor a la compañía, dame los canales para poder comunicarme y además hazme que me sienta orgulloso de haberlo hecho, reconocemelo. Son valores que cada vez están más en voga dentro de la vida digital. Ya desde el punto de vista de las personas, ¿crees que la transformación digital supone el adiós definitivo a las estructuras jerárquicas dentro de las empresas? Hombre, hablar en términos maximalistas siempre es arriesgado. Sí que es verdad que las estructuras jerárquicas vienen de la última revolución importante que tuvimos en cuanto a empresa, la revolución industrial. Ahí es cuando se generaron las estructuras jerárquicas relacionadas con estructuras funcionales y es verdad que esta es una cultura de la co-creación, de romper barreras, que centramos en los clientes, hace que esos modelos jerárquicos tengan que ir reduciéndose, que tengan que ir adaptándose. Pero hay que buscar cuál es el nuevo modelo y cada empresa tendrá que ir buscando cuál es su modelo de estructura y de organización que le encaje mejor. Es verdad que ya hay nuevos modelos, más colaborativos, más centrados en centros expertos y modelos radiales, pero bueno, todavía estamos buscando cuál es el nuevo modelo organizativo. Si nos fijamos en la tercera pata de esa transformación digital, que son los procesos empresariales, ¿cómo crees que cambian esos procesos? Si crees que la clave está en colocar al cliente en el centro de todo. Sí, evidentemente la clave pasa por ser procesos customer-centric, donde el cliente sea la clave. Insisto, el cliente, o sea en un momento el cliente externo o el cliente interno de la campaña, dependiendo del tipo de proceso, pero aparte de eso hay más claves. Estamos en un mundo interconectado, donde todo genera datos y donde somos capaces de almacenar y tratar esos datos. Con lo cual hay otra característica de los procesos que van a ser data-drager, es decir, que realmente los datos y el análisis de esos datos nos hagan optimizar los procesos. Y que poco a poco vayamos optimizando los procesos con esos datos que vamos capturando y vamos analizando. Otra característica de esos procesos es que tienen que convertirse en muy ágiles y flexibles. Los procesos a los que estamos acostumbrados son procesos que se trabajan mucho una vez y una vez que los tengo implantados no se modifican prácticamente nada hasta que se vuelven a redefinir. Por el tipo de mundo en el que nos movemos, que es un mundo constantemente cambiante, nuestros procesos tienen que tener la capacidad de ser flexibles, de ir adaptándose, de ser adaptables y tenemos que ser capaces de dotarles de esa flexibilidad y además ejecutar esa flexibilidad en ese data-drager. Pero siempre con el cliente como foco. Otro pilar fundamental en la transformación digital dentro de las empresas es la tecnología. ¿Están los dispositivos móviles y el VITATA en el vagón de cabeza de esa transformación digital? Evidentemente cuando hablamos de transformación digital de empresas una de las cosas que hemos hablado son de esas personas. Ahora ya las personas somos móviles. Ya nadie concibe que no puedas realizar cualquier acción desde cualquier momento en cualquier sitio. Entonces, antiguamente te levantabas, desayunabas, te duchabas, cogeas el coche e ibas a trabajar. Y tu jornada laboral empezaba a las 9. Y a las 2 te la vas a comer y que acababas hasta que volvías a retomar a las 4 para generar todas las 2 opresoras de jornada laboral. Bien, eso ha cambiado. Ahora te levantas por la mañana y ya estás mirando el móvil, estás hablando por teléfono, vas en el coche hablando por teléfono. Con lo cual, evidentemente, cada día somos más móviles. El ser cada día más móviles exige que la tecnología nos permita o nos dé las capacidades dentro de las organizaciones a tener esa movilidad. Si esa movilidad que ya tenemos le sumas, pues que cada vez existen nuevos modelos de trabajo, como es el teletrabajo, como es la capacidad de tendencias como el Bring Your Own Device, que te permite trabajar desde tus propios dispositivos, lo que tiene que hacer la tecnología es dotarte de esas capacidades a la organización para que todo eso se pueda desarrollando a la medida que la organización quiera. Y el Big Data, pues sí, también hemos hablado antes de los procesos gestionados a través de datos. El Big Data es, digamos, para mí uno de los mayores retos a medio plazo. Hemos hablado de que hay millones y millones de dispositivos y cada día más que generan teras y teras de datos. El cómo capturar esos datos, que muchas veces son desestructurados, y cómo trabajarlos y transformarlos en información real para las compañías, probablemente sea uno de los retos de los próximos años.